Esta comida que ha preparado Carmen sabe a rayos, no me la puedo comer. ¿Has oído alguna vez esta expresión? Significa saber algo muy mal, tener un gusto muy desagradable. Y la peligrosidad real de los rayos también da lugar a expresiones quizá un poco más desagradables, como por ejemplo, que te parta un rayo o un mal rayo te parta. ¿En qué situación usarías estas expresiones? Gracias por ver el video.